Nuestro objetivo es otorgar servicios que incluyen instalaciones de antenas bases, móviles, torres contraventadas, autosoportadas, programaciones y todo lo relacionado con transmisores de marcas Motorola, Kenwood y Com, Yaesu, entre otros. Además, incluimos servicios de Internet rural. Para ello, nuestra empresa cuenta con un excelente equipo humano técnico altamente capacitado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.